Todos tenemos una marca personal. Nuestro entorno nos reconoce por una serie de características y acciones y a partir de ahí se hacen una imagen de nosotros. La marca personal no es algo que nos inventemos, viene de quién eres realmente. Es algo que se debe construir de dentro hacia afuera. En este video vamos a hablar de los 6 primeros pasos para empezar a trabajar tu marca personal de forma consciente y con foco hacia tus objetivos profesionales. Y si aún no me conoces, me presento. Soy Mónica Salvador y este es mi canal. Aquí te voy a hablar de marca personal, marketing digital, negocios online y crecimiento personal y profesional. Si aún no te has suscrito y te interesan estos temas, es el momento de hacerlo. También puedes visitar mi web y solicitar un café virtual conmigo para hablar de tu marca personal. A ese café invito yo. ¿Te encuentras en ese momento de querer empezar un proyecto y necesitas trabajar tu marca personal? ¿Estás aturdida por la cantidad de información que encuentras y realmente no sabes cómo filtrarla para sacarle provecho y avanzar con tu marca? Trabajar tu marca personal no es algo fácil y sencillo. No te voy a decir que tendrás resultados inmediatos porque no es verdad. Si lo haces bien, puedes empezar a ser visible de un año y medio a dos. Aunque siempre hay excepciones, evidentemente. Si realmente te interesa avanzar con este proyecto y con tu marca personal, quédate hasta el final del video y tendrás muchas respuestas a estas preguntas. Y ahora sí, ya empezamos con los pasos para trabajar tu marca personal. El primer paso es conocerte y definir lo que quieres hacer. Deberías hacerte estas preguntas. ¿Conozco qué características me hacen diferente? ¿Reconozco mis valores? ¿Tengo claro mi proyecto? ¿Sé en qué quiero destacar? Muchas veces me encuentro con emprendedores que quieren trabajar su marca personal, pero no tienen claro su proyecto. ¿Hacia dónde quieren dirigirse? ¿Qué servicios van a ofrecer? ¿Cómo van a monetizar eso? Es importante tener esa información, ya que si no sabemos hacia dónde queremos ir, no sabemos qué camino tomar. Esa parte de análisis lleva su tiempo. No te agobies y hazlo con calma. Ten en cuenta que a veces empezamos de una manera y cuando iniciamos el camino nos damos cuenta que tenemos que realizar cambios y pivotamos. Eso es totalmente normal. Como ejemplo, te voy a contar el caso de una persona que vino hace un año a mí para que la mentorizara. Cuando empezamos a ver si tenía claro su proyecto, no tenía todavía nada claro. Entonces decidió parar, analizar todo lo que quería hacer, conocerse a sí misma y un año después es cuando ha contratado las mentorías. ¿Por qué? Porque antes no era el momento y ahora sí sabe lo que quiere y ya tiene claro cuál es su objetivo. Entonces es cuando podemos empezar a trabajar. El segundo punto del cual vamos a hablar es ¿Qué me falta para ser visible? ¿Tienes los conocimientos necesarios para llevarlo a cabo? ¿Vas a necesitar ayuda o puedes hacerlo sola? En este punto se trata de analizar si tienes la formación que necesitas para gestionar tu marca en el mundo online. Debes aprender a manejar herramientas básicas de gestión de redes sociales, páginas web, marketing de contenido, entre otras cosas que evidentemente esto lleva mucho más. En caso de no tener esos conocimientos necesarios, puedes optar por formarte o buscar profesionales que te ayuden en estas labores. Mi recomendación es que adquieras unas competencias básicas en el mundo online, aunque termines delegando parte del trabajo. Pero sí que tienes que conocer cómo se mueve para poder después saber lo que tienes que pedir. En el tercer punto vamos a hablar del análisis de la competencia. Tienes que saber dónde estás, qué están haciendo los líderes del sector al que te quieres dirigir. Y eso pasa por analizar, monitorizar todo lo que hacen. No lo hacemos para copiar, no se copia. Lo que hacemos es aprender de lo que están haciendo y lo que les funciona y de lo que no les funciona. Aquí tienes que intentar encontrar tu voz, pero siempre viendo cómo se está moviendo el mercado y lo que está funcionando a otras personas. El cuarto punto sería la definición de tu buyer person o cliente ideal. A veces hacemos un esbozo rápido de quién puede ser nuestro cliente ideal, pero te voy a pedir que profundices, que tienes que llevarlo hasta el punto que le hables casi de tú a tú a tu buyer person, a tu cliente. Tienes que, cada comunicación que vayas a hacer a partir del momento que decidas trabajar tu marca personal, tiene que ir dirigida a una persona concreta, como si le estuvieras hablando. Hablándole de su dolor, de lo que necesita, de cómo le puedes ayudar. En el quinto punto vamos a hablar del mensaje que vas a transmitir y la imagen. Un punto fundamental es conectar con tu esencia y definir tu imagen en redes sociales. Aquí hablo tanto de la parte visual, logo, colores, tipografía, estilo de fotos, como de la parte de comunicación del mensaje. Todo lo que vas a usar, tipo de mensaje, medios, web, redes sociales. No es lo mismo hablar con un público que es más joven y que usas un lenguaje como un poco más suelto, ¿vale? No me sale la palabra. Bueno, un lenguaje más coloquial que con unas personas que a lo mejor resulta que tienen un determinado estatus y necesitan una comunicación un poco más formal, ¿vale? Entonces tienes que decidir cómo vas a transmitir ese mensaje y también tu imagen, qué imagen quieres transmitir. A mí al principio me pasó, cuando tuve mi primer logo, que no me sentía identificada porque realmente no hubo un análisis de mi personalidad, de lo que yo quería transmitir. Entonces simplemente dije, vale, esta imagen me gusta, pues este es mi logo. Y no, tiene que llevar un análisis mucho más profundo. Conectar con quién eres tú para luego transmitirlo. Y ahora ya pasamos al plan de acción. Te recomiendo que pongas tu plan de acción con Objetivos Smart por Escrito. Es muy fácil procrastinar. Te lo digo porque me ha pasado. Y dejar que el tiempo pase y seguir en el mismo sitio mes tras mes. Sin embargo, tienes esa idea en mente y ahí va pasando el tiempo, todo el mundo va adelantando, te estoy tú ahí mirando a ver si algún día hago esto. No. Tienes que plasmarlo por escrito, ponerte unas fechas tope y entonces es cuando lo conseguirás. Evidentemente, estos pasos están basados en mi experiencia personal y como mentora de emprendedores y empresarios. Es un esbozo de todo el trabajo que hay que realizar, que no es poco, te lo digo. Si tienes una idea clara y quieres trabajar para ti mismo, hazlo. Ten en cuenta que necesitas, ante todo, una actitud positiva, constancia y trabajando día a día, los resultados van a llegar. Pero hay veces que tendrás ganas de tirar la toalla. No lo hagas. Si realmente tienes claro ese objetivo, lo que vas a hacer, lo que te aporta a ti, lo que va a aportar a los demás, sigue hasta el final porque tiene recompensa. Hasta aquí todo lo que tenía preparado para ti hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor, compártelo con gente que crees que le pueda ayudar. Dame un like y suscríbete si aún no lo has hecho en el canal. Recuerda que puedes visitar mi web y tienes ahí un café virtual conmigo para hablar de todos estos temas de marca personal y de si necesitas ayuda para empezar tu proyecto. Nos vemos en el siguiente video.